Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chacolay, vamos a continuar con Planet Coaster y continuar con nuestros proyectos de crecimiento del parque, obviamente. Tenemos una área solamente con atracciones, por decirlo así, o sea, solamente una. Y si se dan cuenta, no tenemos el acceso a editar el terreno, así que esa atracción como que quedó perfecta ahí, ¿no? Probablemente sea bueno que me alargue un poco para allá. Pues no sé, no sé todavía qué voy a hacer, la verdad, voy a, yo creo que voy a poner algo así. Y voy a generar alguna otra reacción. Emoción, miedo. Yo creo que voy a ir por esta, la verdad. Algo así. Igual no es tan grande, o sea, si se dan cuenta es pequeña, pero... Pero va a dar, o sea, va a dar, por lo menos... Es como la más, o sea, es la que sigue buena, ¿no? Esta no es tan, no digamos, no digamos que es tan, de tanto miedo, así, por decirlo, ¿no? Es una atracción normal. No entiendo por qué no puedo conectarme aquí, ¿no? O sea, o sea, ¿sabes? Entonces, ahí. Y tengo que... Está 100%, fíjense. Qué interesante. Entonces, las decoraciones están 100%, y eso me parece un poquito raro, la verdad, porque no le he puesto nada, o sea... Estoy recién, ahora quiero poner algo, ¿no? Y... No suelo poner al señor galleta, en mis episodios anteriores no lo he puesto, pero... Esta vez sí lo voy a poner. Marrind. Y que una y que otra planta, probablemente, sea bueno. Es muy grande. Para que vaya allí. Algo así, algo así, creo yo, ¿no? No sé si esté, la verdad, del todo bien. Pero, bueno, por lo menos va a servir. Me queda un millón. Y ya... No tengo plata, así que... Tengo que contratar un par de personas que gestionan el parque, o sea... No tengo nada ahí, fíjense. Entonces, voy a contratar, por lo menos, un mecánico. Voy a ponerle play ya. Contratar, por lo menos, uno, dos, yo diría, limpiadores. Entonces, tengo la primera estrella. Y contratar, por lo menos, uno, y dos. De estos chicos que se entusiasman. Y esto es una atracción estadística del edificio. No sé lo que es, la verdad. Es una atracción. Pero esto está... Quiero ver cuánto es que pide, o sea... Y queremos que esté carga completa, la verdad. Y vamos a ponerle un poco más de velocidad. Vamos a ponerle 10. Se me dice que hay mucha basura en el parque. Probablemente sí lo haya, porque... No he puesto nada acá, o sea... O sea, ahí tienen para botar alguna otra basura, ¿no? Fíjense que aquí queda eso como al medio. Pero esto me parece bien raro, porque esto es una atracción. Y digámoslo así, no es la mejor atracción. Entonces, la gente aún está entrando al parque, conociendo el parque. O sea... Y solamente se están fijando en una atracción. No se están fijando en más que una. Voy a adelantar un poco el tiempo, la verdad. Siendo que tienen atracciones en otros lados, ¿no? Y tienen baño, y tienen todo el tema ahí. Se van a empezar a moverse, yo creo. Y empezar de... O sea, esta fila es muy larga, o sea... Esta atracción es demasiado larga. No me gusta tanto, la verdad. Y yo creo que esta atracción va a causar furor. O sea, creo que realmente va a tener buenas expectativas. Así que le voy a poner carga completa. No sé por qué tengo ese presentimiento de que... Esta va a ser una de las atracciones que... Va a atraer a harta gente. Por lo menos tengo que ganar dinero, porque si no gano dinero, no... No puedo seguir creciendo. Y esto también creo que lo voy a cambiar un poco y le voy a poner carga completa. Imagínense la cantidad de gente que hay ahí. Demasiada gente esperando una atracción. Nos voy a adelantar un poco el tiempo igual. La gente sigue llegando, ¿no? Y si se dan cuenta, si les pongo carga completa probablemente... Si, a lo mejor. El resumen del parque, ¿no? Flujo en efectivo, estamos bien. Marzo, medio mes. He estado perdiendo plata porque... Partimos recién y no... Entonces ya investigamos eso. Probablemente sea bueno crear una campaña de marketing. Que no se renueve automática, sino que sea sola, ¿no? Y yo creo que una montaña rusa, chicos. Es caro, ¿ah? Ojo. Millones, un montón. Pero... Igual tenemos ingresos. Tenemos ingresos. Pero una montaña rusa atraería más gente. O sea, definitivamente creo que atraería más gente. Inversiones. Son 8% o 9%. Wow, estoy perdiendo un montón de plata. O sea... Con esto de la montaña rusa. Eso es un millón de dólares al mes. Entonces voy a pausear eso porque... No, no, no nos da el coste del... Para pagarlo. Creo que por ahora no. Tenemos que esperar un poco, la verdad. Vamos a pasar un poco el tiempo porque... Nos estamos yendo un poco a la shit. Esto está pauseado. O sea... No deberíamos tener ese contra. Por lo menos. Y ese contra fue especialmente por... Por la montaña rusa, creo. Fíjense que es bastante... O sea, bueno. Es harta plata igual, ¿no? Pero... Tenemos más gente, así que... Entrando al parque por lo menos. Hecho. Entonces, ya terminamos con la campaña de marketing. Que nos costó plata. Y ahora vamos a empezar a ganar. Plata. Ahora aquí vamos a empezar a ganar. Como estamos pagando en la campaña de marketing. Y estamos investigando lo otro. Obviamente nos fuimos a la shit, madre. Esto... Esto... Bueno. Tenemos fasuras. Y la cola está llena, dice. Claro, la cola de este sitio es... Realmente inmensa. Y de este también. Pues yo creo que ahora sí que voy a gestionar esto. Y voy a ir a la investigación. Y la voy a poner en progreso. Porque ya tenemos la plata. O sea... Y no tenemos una montaña rusa. Esos son siete millones, imagínense. Tenemos esos dos solamente. Entonces vamos a seguir esperando. Aquí lamentablemente ahora hay que esperar. Porque no tenemos los recursos necesarios para poder... Invertir por ahora en algo, ¿no? Fíjense que la cantidad de gente que llega a ver en esta cola. O sea... Es demasiada gente. Lo bueno, lo bueno de esto es que... Que nos da plata. Así que buena onda. Y eso da yota burbujitas. Beneficios. Entonces ya estamos ganando bastante plata igual. Y esto ya tiene un porcentaje más o menos bueno. Pero aún necesitamos más plata. O sea... Aún necesitamos... Mucha más plata para poder... Comprar y todo. Esa atracción. Esto no es tan caro creo. 700.000. Y... Podríamos tal vez... Hacer la salida. Entonces la entrada va a ser por acá. La salida va a ser por acá. Y unir esto. Entonces... Si se dan cuenta también tiene el 100%. Tiene el 100%... Eh... De... ¿Cómo se llama? De... De... De decoración. Que raro. Que genial. Uno de esos lo voy a ahorrar. Y... Y... Si se... Aquí... La verdad en serio. O sea... Vale la pena ponerlo en completo. Porque... Es demasiada la gente que viene a la atracción. Es demasiado. O sea... Es... Es demasiada gente la que viene a ver esa atracción. En sí. En general el parque está repleto. Entonces no... 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 Tiene no tenerlo en mínimo. Si no... Fíjense la cola. O sea... Aquí lo puse en carga completa igual. Y la aumente la velocidad y... Imagínense la cantidad. Eso está bien. No voy a hacer tanta cola para montarme a Dead Kraken Lair. De Kraken Lair debe ser... Ah... Este es de Kraken Lair. Ya entendí. Ese de ahí es este juego de acá. O sea... Tiempo de cola de pase prioritario. Imagínense. 17 minutos de tiempo de cola. Es una barbaridad. O sea... No puedo ni siquiera aumentar la capacidad de vagones. Necesito más gente que mantenga mi parque. Porque en este momento estamos... Eh... Con poco personal. Así que voy a tener... Otro más. Voy a tener tres de cada uno. O sea... Tengo tres que limpian. No, tengo tres que mantienen. Y ahora sí tengo tres y tres. Ahora necesito tres personas que puedan mantener el parque. O sea... Definitivamente. Entonces tengo... Estoy teniendo más beneficios ahora. Ahora que va a venir otra... Bueno, otra atracción, ¿no? Están... Estos... Te pide un millón... Entonces no sé si hacerlo acá. O hacerlo... Por acá, tal vez. Ahí no voy a poder. Porque no voy a poder. Pero... Tal vez... Podría... Hacerlo ahí. No. No, señores. No, señores. Y lo chistoso de esto es que no me deja unirlo. O sea... ¿Por qué? Porque no tengo... Porque no... Tiene como estas... Barrocillos. O sea, tengo dos estrellas. Esto es como lo más chistoso, creo yo. Voy a solicitar una inspección. Quiero ver cómo está este. La mantención... La mantención... Media. Tengo que solicitar una inspección acá. Debería solicitar... Debería solicitar... Debería solicitar una inspección también ahí. Pero... Tengo muy poca plata, la verdad. Después del gasto que hice. Tengo que mantener esto. O sea... Tengan en cuenta eso. Entonces... Hicimos una montaña rusa. Aquí hay demasiado gente. Y yo necesito que el... El tipo venga y la revise. O sea... Fiabilidad media. Fiabilidad... ¿Por qué media? Y tengo las tres estrellas. O sea... Atracción más popular. Visitas en el parque. Mil. Efectiva el parque. Fecha. O sea... Ya complete este nivel. Muy, muy fácil. O sea... Y ni siquiera... O sea... Ni siquiera alcance... A... A crear... Eh... Una montaña rusa. O una atracción de estas. Que... Es... Gigantemente enorme. Fíjense el porte de esto. Interesante. Interesante. La verdad. O sea... No alcance a terminar. Así que nada chicos. Eso va a ser por el día de hoy. Ya saben. Suscríbanse. Dejenme like. Comenten bajo el video. Y ya saben. Que si les gusta el canal. Exparzanlo por todos lados. Eh... Y ayuden a crecer chicos. Y eso. Más que todo. Ya saben. Los veo en un próximo episodio. Eh... De este juego. O sea... Planet Coaster. O cualquier otro juego. Así que eso chicos. Cuídense mucho. Gracias.